Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a Zelda Breath of the Wild. Vamos a continuar exactamente por donde habíamos dejado, ya sabéis dónde, en el santuario de, si me equivoco, Gadai era, o no me acuerdo el nombre, pero creo que era el santuario, no, santuario de Gadai, sí, el reto de la inmovilidad. Vamos a continuar justo, o sea, eso, bajando al santuario, vamos a poner aquí la piedra de Seiza, pues para agregar el nuevo módulo que no se espera aquí. En este caso, a ver de qué se trata. De verdad, ojalá escucharéis el vídeo como me estoy escuchando yo ahora mismo, estoy escuchando mi voz a un buen volumen, a mí mismo, y el juego a un buen volumen. Pero luego el pitido ese ahí, no sé cómo lo pilla el micro, tengo que pillarme un buen micro que no pille el cruz ahí. Vale, vamos a usar el poder que nos ha sido otorgado para paralizar esto, cuando sea el momento oportuno, obviamente. Justo ahora, vale, si voy a ir pasando porque no hay nada por ahí, vale. Ahí hasta el final, como ya os digo, esto son pruebas cortas. La verdad es, las morras supongo vendrán más adelante. Vamos allá. Vale, supongo, tendré que ir pasando. Me equivoco de botón para correr y paralizar la roca. Vale, y ahora, ¿por dónde empiezo yendo? Pues yo qué sé, por ahí no hay nada, pues voy por aquí. Aquí tengo un arma. Qué santo. Un martillo de hierro. No me caben más armas en la roca. Ya estoy con esos problemas de espacio, vale. Vamos a ver qué tengo de arma. Tengo algún brazo de bloco bling, porque esos se van a la mierda. Ahí está. No, esto se tira. No, vale, acá me voy a gastar una flecha por equivocarme de botón. Vale, venga, pillamos martillo de hierro. Para arriba, por aquí no puedo subir, por aquí tampoco. Para arriba hay algo, ¿no? Ah, en principio no veo nada. Vale, esto... Yo de alguna manera... Ahora vengo por aquí. Pero... Está... Sí, a ese cofre quiero llegar yo. Paralizando aquí. Ya no deberían caer más. Hasta ha pasado un tiempo, ¿no? Vale, ya está. Pillamos lo que hay aquí dentro. Escudo de viajero. Cabe en escudos en alforja. Sí, porque básicamente lo tengo más. Vale, voy a esperar. Por si acaso. Sé que podría haber pasado, pero vaya. Tengo miedo de que me caiga y me aplastes igual. Vale, voy a ir cayendo. Y ahora por aquí. Tengo la fuerza que los golpes que le vayamos dando. Se acumula. Y ahí sale volando. Mira, mierda. Mira. El salto que he metido. Y así ya estaría esta pequeña prueba, ¿no? Vamos a examinar. Al superar la prueba, habéis demostrado que sois un auténtico héroe. Por tanto, os haré entrega de un símbolo de valía en nombre de la diosa Hylia. Vale. Ahora os explico cómo sabéis. Esto es mi segunda partida. O sea, todo esto ya lo he jugado. Ahora mismo en el juego estoy en una parte que vení más adelante. Pero ya he abierto más parte de mapa y tal. Y he recorrido bastante más. Pero como os digo, todo esto... La primera vez que lo jugué, pues como dije antes del vídeo, estuve cinco horas o así explorando el pequeño, entre comillas. Porque ya es enorme. Pero la porción de mapa pequeña que te dan en comparación con el total, la estuve esperando durante muchas horas. Y tardé muchísimo en pasarme los santuarios porque estuve explorando el mapa entero. Pero el que más me tardé en encontrar fue el que viene ahora. Pero ahora que ya sé dónde está, pues ya puedo ir más directo, ¿no? A por él. No quita que sea el más complicado de acceder, pero se puede. Vale, ya podemos dar. Salimos entonces. Y ahora sin bajar de aquí, ahora que ya lo sé por qué, la última vez me bajé de aquí y estuve un buen rato, pues eso, como os digo, bastantes horas. Pero ahora sin bajar está más o menos por aquí el otro. Meto un sello. Y mucho cuidado porque necesitaría, pues eso, proveerme de algo que me proteja del frío. Y como estuve muchas horas buscando ropa de abrigo por ahí abajo, no la encontré. ¿Veis? Aquí ya me hace frío. Entonces voy a intentar entrar al monte por otro sitio. Por aquí quizás haya alguna forma. Vale, aquí hace frío y allí no, yo fijo. Lo que hice la última vez fue llevar una antorcha y cuando sal me morí y luego porque había que escalar. Entonces no había manera de llevar la antorcha y fui comiendo comida. A medida que iba avanzando, lo que pasa es que no tengo tanta. Porque la otra vez ya os digo, estuve esperando muchísimo tiempo. No, esto es un suicidio, pero vaya, un suicidio importante. Voy a bajar, ¿vale? Voy a bajar. Voy a bajar. Hasta aquí no es un suicidio. Yo creo que no es un suicidio. Aún así, voy a soltarme lentamente. Tú, tú. Apóyate, Link. Por aquí. No, cuidado. Rip. Bueno, pues Rip. ¿Qué se le va a hacer? O sea, como te vayas un poquito ya te vas a tomar por saco. Vale, lo que debería hacer, que no hice para nada en mi anterior partida, fue teletransportarme. O sea, no es el teletransporte para nada. Se me olvidó completamente que voy a teletransportarme a los santuarios que ya tengo. Y eso ahora ayudaría a ahorrar tiempo. La verdad. Sería interesante. Entonces, lo que voy a hacer ahora es teletransportarme a un punto... Vale, puedo teletransportarme directamente al santuario de la vida, que es donde empieza el juego. Y me deja en la mejor situación de todas, yo creo. Yo creo que sí, que esto me deja en la mejor situación posible para continuar. Vale, estamos aquí al principio del juego. Ya sabéis que sitio es este, es donde estábamos en el letargo. Estuvimos dormidos durante 100 años. Y por aquí fue por donde salimos al estilo de la propia vez, vaya. Vale. Ahora que estamos aquí, al principio, situados... Y vemos, pues eso, en perspectiva... Yo debo llegar hasta ahí arriba, ¿no? Entonces ya no voy a bajar. Lo que voy a hacer ahora... Bueno, voy a dar esta seta de aquí, porque ayuda, siempre ayuda. Una seta... Vale, y estamos aquí arriba. Y ahí está el santuario, ¿no? El santuario está ahí arriba, como podéis ver. Pero dentro de poco nos adentraremos en zona de... Pues eso, frío. Voy a intentar encontrar la entrada principal al monte, por así decirlo. En la cual, pues había una entorcha que podía llevar, pero... Tenía que escalar inmediatamente después de pillarla. El problema... Está ahí, de hecho... Se está haciendo de noche, ¿no? Sí. Vale. Aquí tengo el... Sí, aquí tengo el asentamiento que me interesaba a mí. Para tirar una bomba. El campamento de estos... El campamento de estos Bokos... De estos... ¿Cómo se llama? Mejor en el Che. De estos Bokoblings, vaya. De estos Bokoblings. Le damos... Vale, no les ha llegado la explosión. Yo flipo. Estábamos mirando, flipa un poco. Porque no saben de dónde les llega. Vale, esa entorcha me interesa, pero muchísimo. Está por la bomba. Está por la bomba. Pero nada, demasiado... Inteligente para ti todo. Vale, vamos a pillarla ahí. Vale, uno ha muerto ya. Tomar por saco. Y el otro se preocupa de su amigo, vale. Hace el baile ahí del... Tal. Vale, acércate. Te mato, te mato, te mato. ¿Está muerto? No, pero eso ya... Lo encargo yo. No me quemes, ni se te ocurra. Vale. Si me quema ya, podemos darme por muerto. No me traen más armas en la alforja. Qué interesante. ¿Tengo algún arma desechable? No, la verdad es que no. Pues da igual, o sea... Esto lo... Lo puedo meter aquí. No, no quiero descansar. No te preocupes, no te preocupes. Cambio de idea. Lo que quiero es emprender esto. Ahí está. Vale, tengo que pasar por ahí para aprenderlo. Vale, aquí tengo... No sé, comida que me viene bien. Una tapa de parar, una cacerola. Vale. Vale, vale. Vamos al monte ya. Mierda, si corres... Se te apaga, ciertamente. No me acordaba. Lo que voy a hacer es descansar. Para que se me haga de día. Eso sí que lo voy a hacer. Hasta la mañana para que el mundo, pues eso, pues para que no me salgan más enemigos que por la noche se salen más. Y ahora que ya es por la mañana. Joder, vuelvo a correr. Es que lo hago por instinto. Anda. Tengo aquí... Tengo aquí... Ah, aquí... Podría cocinar algo. Probar a cocinar algo. Que me haga resistente al frío. Eso no lo hice en la anterior partida. Lo podría hacer ahora. Para... Pues eso mismo. No, no me sale ninguna... Me había esa antorcha. Y como comentaba, que no había probado hacer esto, pero podría probar hacer algún plato. Déjame ver. Nunca he probado... No he probado hacer platos en mi otra partida. No he hecho ninguno. Una valladina con soro picante muy potente. Utiliza tus recetas para hacer platos que se levantan calientes y protegidos del frío. Mira, pillamos una. No sé cómo va esto, eh. Pero bueno. Estos son materiales. ¿Qué me estás contando? No tengo carne. Pero si lo he pillado, carne. No me deja. Yo qué sé. Si los coloco aquí, ¿qué pasa? Suelto aquí. Ah, que no se meten... Pues nada. Si no se meten ahí dentro, pues ya está. Pillo la antorcha. La saco. Y ya está. La llevo. Y no corras. Ahora no corras. Pero es que llega un momento en el que tengo que trepar. Lo sé. Porque vamos. Estuve y lo vi. Y lo hice. Y no me acuerdo dónde era, pero llega un momento en el que... Sí. Yo he intentado ir por aquí, si no me equivoco. Y sí tengo que trepar por narices, vaya. O sea, intentar cruzar por aquí es un suicidio. Por ahí quizás ya no, pero ¿cómo cruzo el río? Estoy intentando ir por otro camino distinto al que fui en mi partida normal, ¿vale? Que fue por ahí atrás, trepando y llegando hasta ahí arriba. Y me iba comiendo comida, pues a medida que... Pues me bajaba la salud, ¿no? Ahora no me baja, pues eso. Porque llevo una antorcha y me da calor. Pero es que ¿cómo cruzo? Ese puente también estaba roto. Vale. Ese voy a pasar de él. Porque si no me va a matar. Sí, olvídate de mí, olvídate de mí. Vale, me salen otros dos. Que se vayan olvidando. Tengo que ir muy lento ahora. Siguen saliendo, tío. Pero ese puente tampoco me valía. Uf, eso ha estado cerquísimo. Porque ese puente estaba derrumbado también. ¿No? O no. No, este puente me vale, ¿verdad? Ay, no, no me vale, no. No me vale, es verdad. Me había caído. Necesito otro sitio para cruzar. Pero aquí ya no veo nada yo para cruzar. Qué genialidad. Qué maravilla. El santuario ya no lo veo. Debe estar ahí arriba. Vale, voy a intentar saltar, ¿vale? Pero eso ya lo hice y me maté la última vez. Ahí está. Se fue el antorcha a tomar por saco. Ahora voy... Ahora voy a morir, tío. Pues me voy a ir bajando la vida. A ver, he cruzado. Voy a intentar subir. Y ahora es lo que hice la última vez. Tirar de vida. O sea, de comida. Voy a seguir subiendo, ¿vale? Cuando me quede con un corazón, como algo. Sí. Vale. Creo que puedo llegar. Vale, un corazón. Pilla... Píllale todo lo que puedas. Por aquí sigue haciendo mucho frío para él. Sigue haciendo frío. Vale. Puedo trepar. Yo creo que puedo trepar. Vale, creo que estoy acercándome porque me suena este campamento. Voy a intentar ir por aquí, ¿vale? Sí, estoy, estoy. Santuario de Shouke. Vale, perfecto. Vale, vamos a... La comida la pilla abajo, mejor. Porque si no, igual me vuelve a dejar hervir antes de que entre. Vale, ¿cuánto llevamos de vídeo? Llevamos 17 minutos. Vale, podemos hacernos el santuario. Ya sabéis que son pruebas cortas. Pues lo hacemos antes de que me mate el frío. Y abajo ya comemos algo para recuperar la salud. Vale, venga. Ya cargó. Entramos. Mi nombre es Shouke. Como veis os he dado entrar, os impondré un desafío en nombre de la diosa Hylia. Venga, dale. Deja de comer algo. Una seta vigorosa. Y seta de Hyrule, seta de Hyrule, seta de Hyrule. Ahí está. Ya tenemos la vida entera y ponemos la piedra Sheikah aquí. Crea una columna de hielo sobre el agua. Crea una columna de hielo que no se derrite y que puedas emplear como peldaño o barrera. Vale, venga. Ya lo tenemos. Lo guardamos. Vamos allá entonces. Tenemos esta puerta de esta forma. Vale, aquí cuido con la araña, eh. Me estuvo tocando la nariz. Voy a congelar a ver si puedo. No, te subo a mi nivel, mierda. Bueno, ya está. Quédate ahí. Viene por mí. Y eso sí, eso sí, eso sí. Bueno, ya está. La última vez la maté, pero ahora no voy a perder el tiempo mortal. ¿Me das? ¿Desde ahí me das? No, no me puede dar. Vale, voy a cambiar el módulo. Riff, casi riff, eh. Le doy un último golpe. Riff, ahora sí. Y te pillo aquí el tornillo. Vale, perfecto. Y llegamos ya. Pero hay un cofre. Vale, ahora hay que llegar con... Mierda. Vale, abrimos el cofre. Nos encontramos una lanza que... No puedo llevar. Vamos a parar que me lo llevo. Voy a cambiar de módulo. Soy gilipollas, tío. Soy por darle rápido. A ver, podéis insultarme todo lo que queráis en los comentarios, ¿vale? Lo que queráis. O sea, podéis decirme lo que queráis, ¿vale? Porque creo que ahora tengo que empezarlo desde el principio. Soy, vamos, de lo más... De lo más... Vamos, increíble, chaval. Flipante, tío. Lo voy a hacer rápido. Increíble. O sea, eso me pasa por jugar con bombas. Por andar ahí jugando con bombitas. Como un gilipollas. Son las cosas que solo te pasan grabando, ¿sabes? Vale, muy bien. Muy bien. Genial. Genial. Mira, te voy a reventar la cara que ya está. Toma por saco. Toma por culo. Ya está. Así de fácil. Sorte y tornillo. Vale. Ahora me pillo. ¿El cofre está pillado? No. Otra vez hacerlo todo, tío. O sea... Sé que es poco, ¿vale? Pero... No quita que soy gilipollas. No sabe ni para qué subo si no tengo sitio en la alforja también. Yo que quiero que sea... O sea, es que no pasen mucho los 20 minutos. Ya llevamos 22. Podría estar terminado. Pero no. No es como minutos extra por ser tonto. Ahora sí. Sin hacer ninguna imbecilada. Lo terminamos. A superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe. Un auténtico gilipollas. Héroe. Gilipollas, pero héroe. Por tanto, os haré entregado un símbolo de valía en nombre de la diosa filia. De verdad. Tiro la bomba. Y, vamos. Le dejé relajarse un... Muy poco, la verdad. ¿Ya visteis que me reventó? He cumplido con mi cometido Que la bendecida de los Agilia Os acompaño a Mekia al que vayáis Vale, salimos Como es tu último símbolo de valía Ya has completado todos los santuarios que viven en esta zona Link Ha llegado el momento de contártelo todo Acude al lugar donde confluyen Los cuatro santuarios Te estaré esperando En el lugar donde confluyen Pues ahí estamos, vale, voy a teletransportarme Voy a quitar el símbolo Y voy a teletransportarme Al santuario de la vida, vale Para ir al lugar donde confluyen Los cuatro santuarios, que ya veréis cuáles Pero lo veréis en el próximo capítulo De Zelda, gracias a White, porque en cuanto lleguemos Al santuario de la vida Vamos a cortar, vale Llevamos ya como 25 minutos 24, 44 exactamente Vamos a ir dejándolo ya por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Zelda Breath of the Wild Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!